Bueno, vamos a hacer la última batalla de la semana. Venga, nos van a dar un par de minerales para que me voy a acabar con unos malhechores. Con unos bandidos. Estableciendo la conexión. Esta vez se ha establecido bien. Bueno, si vamos a cambiar las clases que han evolucionado. Que eran Lingard. No tengo una magia en señal ni siquiera. Ponemos la mejor que la de Obispo. Me da muchísimas más magias. Y cura más. Perfecto. Y la desistea. Vamos a poner como animista. Bueno, espérate. Estas clases las tiene... Monje. El monje que me ha ayudado más dos de magia y no sé cuánto. Pero la de animista ya la tengo ahí entrenada un poco. Bueno, vamos a hacer... Bueno, es que 24 puntos es una chorrada. Vamos a subirle el monje. Aunque nos bajen un poco las hostilísticas. Son cuatro matados. Vamos a subirle el monje. 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 y enroque, verdad? y la otra que aprendí que no me acuerdo esta? milagro, esta me gusta mucho porque va mucho a por ella depende de su suerte, cuanta suerte tiene? doce! que poca suerte tiene este personaje una vez que lo comparas con este es 32, es lo normal, 14, 25, tiene mucha suerte, 20 y la suerte era para que no te hagan críticos la habilidad es para hacer críticos y la suerte tiene muchísima habilidad bueno, los apoyos... Dorotea ya no puede ir con Lingard pero es que Dorotea ya tiene todos, con todos menos con los profes Anet ya lo tiene con Lingard también, solo le falta con el Hanneman y otro Samir, Samir puede ir con Valet osea que Dorotea y Anet pueden ir con quien les de la gana osea que Dorotea y Anet pueden ir con quien les de la gana vale, da igual todo esta perfecto el mapa quería ver otra vez de la misma misión de antes a lo que mete un mago y un tío de espada aquí un mago, dos magos y aquí dos archers así mismo, vamos a luchar y aquí dos…… el mapa lacamos y aquí dos ingresos acondiéndolos que la mierda de la misma que esto se va a hacer y aquí hay que hacer la Bíblia y aquí tenemos un peek y aquí tenemos que ir a la Bíblia y aquí tenemos que ir y aquí tenemos que ir a la Bíblia y ya siguen más ojo ya así ya estamos bien LUM BOOM BOOM ya la delgar de su amor ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Se hará asesinar hasta que estén en la guerra. ¡Tengo que esperar a la guerra! Planta asesinada... ¡Aquí está, la metáfora! ¡Aquí está, el segundo lugar! ¡Estoy con el toocho! ¡Bravo! No, no, no... ...me dañe. Me encantó. Bien, me ganaste. ¿Que? Para que el señor no te he hecho un critico con un 51% Madre mía, que esta que la hacía, que esta magia la quiero yo, me ha curado, muy bien, vamos, Ferdinando Fond, No puede darme un cero, de ahí, ten ten, 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 fin, bye, 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 ¿Qué le has hecho a Adelgardo Zuma? Hace que reviento Ah, pero menos mal que la voy a curar al salvarte bien, que le diga ahora como tiene tanta vida. Ahora ya estás todo al completo. ¡Bum! ¡Ahí! Pero esquiva algo. No puedo perder. ¡No me voy a destruirlo! Explodos destruyó... ¡Los explotos! ¡Uah! ¡Neray d'oril asusmea la ley! Pues me pido la experiencia. Toma activamiento. ¡Uff! Me tira con rabia. 34 ya. Este poder es para todos. ¿Cuál es el nivel máximo? ¡Cero para darme! ¡Uff! ¡Eyzen Dracul! ¡Hala! 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 ¡Vamooos! Estos aguantan, eh. Tienen mucha resistencia. Bueno, defensa. Toma. Y aquí Silvain se va a borrar de experiencia. Otro que cero. ¡Bom! No necesito. ¡Esto es la guerra! Ah, claro, porque son hachas. Soy un parte de hachas de esos. Pero eso ni me huele. Y sigue. Intenta. Crítico. ¡Uff! ¡Au! ¡Mardito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno vale! ¡De torno! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! estoy al 89% pero se lo carga vamos a ver nada de esta uno y ahora el otro bien y ahora esta se carga a los arqueros madre mía pero como es que falla tanto y no y los arqueros me rompen el objeto bye no 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 Yo también, no te olvidas. Nada te mando para tu casa. Ole. Bien. Silvain. Guarui. A ver. Ferdinando acaba la alfa ya. Acábalo. Dineros y piedras. Ferdinando. El as de la batalla. Chau! El as de la batalla. ¡Suscríbete al canal!